una vez más. Vamos a dar inicio a nuestra materia. A ver, el señor Mauricio Centellas Claros, ¿me escucha? Mauricio Centellas Claros, ¿me escucha? Está registrado, pero no está presente porque no participa. Disculpe, acaba de escribir en el chat. ¿Qué cosa dice en el chat? A ver, vamos a ver qué dice en el chat. Mauricio Centellas Claros. Sí, perdón, mi audio no funciona, dice. ¿Le creemos o está paseando por ahí, durmiendo, trabajando, tomando helados en el mercado? A ver, señores, hay hartas formas de engañar. Ya, pero ustedes no hagan eso. Trabajen, dedíquense. Si se registra aquí, quiere decir que funcionan sus cositas de alguna manera. Puede ser. Otro. Hugo Alonso. Hugo Alonso Bolívar. ¿Me escucha, Bolívar? Ingeniero, buenas tardes. Sí, se lo escucha, ingeniero. Señor Alonso, ¿dónde hemos quedado? Disculpe, ingeniero. ¿Dónde hemos quedado en la materia? Hemos explicado el efecto terminoico y también explicamos sobre la válvula de iodo. Ya, muy bien. Señores, atiendan, por favor, para que anoten. Todo lo que voy a hablar a continuación, ustedes tienen que escribirlo. Yo les voy a dar un tiempo. Seguramente voy a repetir lo que voy a decir. Pero atienda porque tiene que escribir. Al azar le voy a llamar yo. Yo los tengo a todos ustedes. Desde el grupo 1 hasta el grupo 21. Bueno, todos los tengo acá. Atiendan porque tienen que escribir. Yo sé que ustedes, bueno, los que están atendiendo tienen un cuadernito. Ahí están anotando sus cosas. Cuando demos el primer examen parcial, voy a revisar ese cuadernito de apuntes. ¿Ya? De todos ustedes. De hecho, háganse un cuadernito bien, anote. Use colores. Ojo, amarillo, verde, negro, violeta. Todos los colores. Osado, todo. Puse para anotar, para hacer dibujos, explicaciones. El día que demos primer examen parcial, seguramente va a ser presencial, va a ser la Facultad de Ingeniería. Y ahí nos vamos a ver. Usted me va a presentar todo lo que está haciendo. ¿Está claro, señor Alonso? Alonso, no corte su conexión. Estamos charlando, señor Alonso. Sí, señor. Es que he hecho mi... Vamos a dar... Tiene su cuadernito bien hecho, señor Alonso. Así, ingeniero, están todos los apuntes desde la primera clase. Muy bien. Por clase tiene que poner. Primera clase, tal cosa. Segunda clase, tal cosa. ¿En qué número de clase estamos, señor Hugo Alonso? Debe ser... No, lea lo que ha anotado. Número de clase en su cuaderno, ahí tiene que estar encima. Por temas yo lo divido, ingeniero. Tipo la primera clase, tocamos lo de introducción de componentes, luego conductores aislantes y luego la de emisión termonóica o el efecto Edison. Hasta ahorita, en esos tres hemos tocado. ¿La ley de Coulomb no la hemos visto? ¿Disculpe? ¿La ley de Coulomb no la hemos visto? La hemos visto en la introducción y en conductores aislantes. Entonces, ya, también en la práctica número uno le di ley de Coulomb. Ya le di la práctica dos también, señor Alonso, ¿sí? Sí, ingeniero. Ya, cuidado con que se atrasen. Muy bien, gracias, señores. Voy a seguir. Entonces, voy a repetir todo, anoten. Anoten nomás. Si se repite, se repite, pero seguimos. Yo sigo insistiendo en cosas. Bueno, señores, entonces, más o menos en 1880, el científico, un científico estudiando, se dio cuenta de que hay la emisión termoiónica. ¿En qué consiste ese efecto? Esto consiste en que se caliente un material especial metálico y, al calentar este material, hace que sus electrones de sus átomos, que están en la última capa de la envoltura, se liberen del núcleo y estén en la superficie misma. Estén en la superficie de ese material candente. Ahora, si los electrones están ahí encimita y usted a la distancia pone un electrodo positivo, pone un material metálico positivo, entonces ese positivo atrae a los electrones y los electrones, al ser atraídos, se mueven hacia el positivo. Es decir, por la ley de Coulomb se atraen. Ese fluir de electrones del material metálico negativo hacia el positivo se llama emisión termoiónica por efecto de la temperatura. Ahora, el positivo que se pone allá se llama ánodo, electrodo positivo. Y el que emite electrones que es negativo se llama cátodo, cátodo K, ánodo A. Ahora, en esencia, esa es la válvula diodo. ¿La válvula diodo qué es? Es una cápsula de vidrio dentro de la cual se hizo el vacío. Y ahí adentro se ponen esos dos electrodos. El cátodo que emite electrones cuando se calienta y el ánodo que recibe electrones por la polaridad positiva, señores. Esa es la válvula diodo. Ahora, para que funcione así, hay que polarizarlo externamente. Esa polarización externa se llama, bueno, esa polarización externa cuando al cátodo o el electrodo negativo se pone el negativo de la fuente y al ánodo o el electrodo positivo de la batería se le pone el cátodo, la batería positiva con positiva, entonces se dice que hay polarización directa y hay corriente porque el diodo conduce. Entonces, agarramos y damos la vuelta a la batería, esa es polarización inversa. No conduce el diodo, no hay cosia. Esto que acabo de decir, ya lo he dicho, pero voy a insistir porque tienen que escribirlo. Voy a dar, a ver, Condori Cayata Alex, ¿me escucha Condori Cayata Alex? ¿Me está escuchando Condori Cayata? ¿No? ¿O es otro? Señor Alex, ¿cómo está usted? Todo bien, señor. ¿Escuchó lo que dije? Sí, estaba hablando del efecto Grison, cuando se ha descubierto... Ya, ya, escúcheme, señor Alex, no, le pregunté, ¿escuchó o usted me dice sí? Listo. Señor Alex, ¿cuántos minutos le doy para que vuelva a escribir esto? ¿Cuántos minutos le doy? Cinco minutos, señor. Me pide cinco, bien. Charca Alejo Jorge, otro compañero, Charca. ¿Está presente, señor Charca? Charca Alejo Jorge, ¿está presente o ya no está? Estoy tomando asistencia. Qué pena, ¿ve? Están perdiendo puntos. El señor Ariel Tambo Tambo, ¿me escucha? Presente, ingeniero. Señor Tambo, ¿cuántos minutos le doy para que escriba todo lo que acaba de escuchar? Cinco minutos, me parece bien. Le parece bien, ya, yo le voy a dar diez. Si yo tengo las una y cincuenta, hasta las dos, una y sesenta. Trece con sesenta, que es igual a catorce horas. A las dos de la tarde me van a leer todos, todos, los, 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 veintisiete conectados. ¿Está claro, señor Tambo? Sí, ingeniero. Adelante, señores, adelante, espero diez minutos. Luis Rafael Alberto Lima, ¿me escucha? Luis Rafael... Buenas tardes, ingeniero, ¿sí lo escucho? Qué bien, señor Alberto Lima, buenas tardes. Adelante, léame lo poco o mucho que ha escrito. A ver, ya lo leo. Emisión termoyónica. Se calienta un material especial metálico por el que fluyen los yones hacia la superficie y son achaídos por el polo positivo de la batería. Si el flujo de electrones van del cátodo, del cátodo de la batería hacia el ánodo, es polarización directa de lo contrario, es polarización inversa. Eso tengo escrito. ¿Eso es todo? Sí. Mira, muy... Está bien lo que ha escrito, es cierto, pero hay que poner los demás detalles. No apuesto que es un diodo, una válvula diodo. Bueno, señores, cada uno hace como tiene en su cabeza, pero es bueno mejorar. Hay que ampliar, mejor es escribir más cosas. Muy bien, voy a seguir adelante con la explicación. Señores, muy bien. La emisión termoyónica o efecto Edison, que más o menos se empezó a desarrollar en 1880, rápidamente permitió fabricar las válvulas electrónicas que trabajaban bajo ese principio de calentarse. Ahora, se calentaban con un filamento. Ese filamento se ponía incandescente e iluminaba. Por iluminarse, por ponerse incandescente, a la válvula se le llamó también lámpara. ¿Por qué se le llamó válvula? Porque controlaba el flujo de electrones. Pero también se lo llamaban tubos, tubos electrónicos. ¿Por qué? Por la forma tubular del vidrio que tenía encima. Muy bien. Entonces, ese es el nacimiento de las válvulas electrónicas. Ya les mostraré o verán ustedes, sacando del internet, sacando del internet, diferentes tipos de válvulas. En la válvula diodo, la válvula triodo, la válvula tetrodo y la válvula pentodo. Están anotando, señores, porque van a leérmelo lo que están escribiendo. La válvula diodo, con dos electrodos. La válvula triodo, con tres electrodos. La válvula tetrodo, con cuatro electrodos. La válvula pentodo, con cinco electrodos. Y finalmente la válvula exodo, con seis electrodos adentro. O sea que, la válvula exodo, tiene el cátodo y el ánodo. Y al medio hay cuatro electrodos más. Cuatro electrodos más, de manera tal que son seis. Y la válvula se llama exodo. Vuelvo a repetir. Tiene tres nombres. Válvula, tubo y lámpara. ¿Por qué es válvula? Porque controla el chorro de electrones. ¿Por qué es tubo? Por la forma cilíndrica. ¿Y por qué es lámpara? Porque se ilumina al calentarse el cátodo. Con algo que pase la corriente y se calienta como una resistencia que se calienta para calentar el agua de la ducha. Muy bien. Ese es el inicio de la válvula, de todas las válvulas. Eso ha dado inicio al periodo de la electrónica valvular, que ha estado vigente en nuestro mundo desde más o menos el 1890, digamos, hacia adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta más o menos el 1945. Desde el 1880, saque cálculos. Desde el 1880 hasta el 1945, que es cuando se inventa el transistor. Las válvulas han sido las más representativas de la electrónica de ese tiempo. Poco a poco, el transistor que ha sido inventado, más o menos en 1945, ha ido desplazando a las válvulas. Hoy las válvulas casi ya no se las utiliza. Y lo que más se utiliza son los transistores, que están fabricados en base a la tecnología de los semiconductores. Los transistores que aparecieron y después los circuitos integrados, están fabricados en base a los circuitos integrados. Perdón, están fabricados en base a la tecnología de los semiconductores. ¿Cuáles son los semiconductores? ¿Se acuerdan? Hemos charlado el germanio y el silicio, fundamentalmente. Hay otros. Hay semiconductores tipo P y tipo N. Ellos han dado lugar a la electrónica de los semiconductores, que empieza a tener vigencia más o menos desde el 1945 hasta la fecha. Hoy en día, ¿por qué tiene usted circuitos electrónicos pequeñitos, en circuito integrado? ¿Por qué? Gracias a la tecnología de los semiconductores, que son estructuras extremadamente pequeñas, que permiten procesar la información en muy, muy alta frecuencia. Señores, eso es la tecnología actual. Hoy en día, gracias a eso, usted y yo disfrutamos de muchos tipos de servicios que nos da la electrónica, junto con la fotónica. Muy bien. A ver, ¿ya han escuchado lo que les dije? Ahora hay que escribirlo, pero todo hay que escribirlo. Daniela Janín Callata. Daniela Callata, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Escuchó lo que dije? Sí, ingeniero. Ya, señorita Callata, son las 4 de la tarde con 8 minutos, las 2 de la tarde con 10 minutos, digamos. ¿Le voy a dar cuántos minutos para que escriba todo lo que acabo de decir? 15 minutos, Inge. ¡Uh! Para que redactemos Diodo, Triodo, Pentodo y Éxodo. Todos, ¿no? Cuidado con decir Éxodo. Una cosa es Éxodo y otra cosa es Éxodo. Muy bien. Ya, señores, son las 14 y 10, a las 14 y 20. Señorita, discúlpeme, le voy a dar 10 minutitos, que es bastante. Adelante, adelante todos a escribir lo que han escuchado. Adelante, caballeros. Adelante, señorita Daniela. ¿Me escuchó todo, no? Sí, ingeniero. Muy bien, adelante. Lea, por favor, lo que he escrito. Lea, por favor. Disculpe. Emisión termioiónica o efecto Edison. Se calienta con un filamento generando así una luz incandescente. Podemos conocer los siguientes tipos de válvulas, que son válvula Diodo, que contiene dos electronos, electrodos, válvula Triodo, tres electrodos, tetraodo, cuatro electrodos, pentodo, cinco electrodos, éxodo, seis electrodos. También es conocido como tubos, por su forma, lámparas, por generar una luz en 1880 a 1945. Son utilizadas desde 1880 a 1945 hasta que se inventa el transistor. Hoy en día casi no se utilizan las válvulas. Es, em, las válvulas. Están fabricados, ah, sí, las válvulas. El avance de la tecnología ha llegado a generar nuevos componentes electrónicos. Estas fabricadas a base de los semiconductores de Germán y Silicio. Así, eh, unas, no, estoy seria. El otro no lo escucho bien. Bien, señorita, gracias. Le agradezco, señorita Carolina. A ver, otro compañero. Eh, eh, Gabriel Sebastián Esera Tola. Gabriel Sebastián. Aquí, Inge. Adelante, lea todo lo que he escrito, especialmente la última parte. La última parte en la que me interesa, porque ahí estamos. Adelante, señor Esera. Y ya, Inge, yo he complementado con, explicando cómo funciona el triodo y el tetrodo. ¿Le parece que lea eso? Muy bien, caballero. Le felicito. Usted está adelante, que sus compañeros. Adelante. Está bien, Inge. Una, voy a leer. A diferencia de un diodo, el triodo usa un tercer electrodo que está conectado a una rejilla. Esta rejilla está colocada entre el ánodo y el cátodo y permite regular el flujo de electrones a través de una corriente negativa que se aplica a la rejilla. Este tercer electrodo repele los electrones a su paso, transmitidos del ánodo al cátodo, permitiendo así una regulación del flujo, el flujo eléctrico. Y ahora es lo que sigue, es el tetrodo. Este es una mejora del conocido triodo, ya que una de las deficiencias del triodo era que tiene entre la rejilla y el ánodo se formaba un pequeño condensador. Entonces, la solución para este problema fue añadir una segunda rejilla que se ubica entre la primera rejilla y la placa ánodo. Esta rejilla está conectada a una fuente negativa y la función de esta conexión negativa es la de ocultar la presencia de la primera rejilla del ánodo para que de esta forma se interrumpa el pequeño circuito del condensador que posee el triodo. Y esta mejora permite una mejor amplificación a frecuencias muy altas. Eso es todo, caballero. Sí, Inge. Bien, bien. Otro compañero, a ver. Fabricio Jaime Candia. Fabricio Jaime Candia, ¿está o no? Fabricio Jaime Candia, qué pena no está. Abel Guillermo Limachi. Abel Guillermo. Adelante, lea. A ver, quiero escuchar qué ha escrito usted. Ya, te puedo leer la parte de los... Igual he hecho de diodos y triodos, Inge, porque de tetraodo no he encontrado mucho. Tetrodo se llama, tetrodo. Tetrodo, ingeniero, perdón. Ya, sigue adelante. Ya, los triodos tienen un electrodo, bueno, tres electrodos, uno el cátodo, ánodo y la rejilla. Uno, un filamento calentado por... bueno, un filamento calentado que libra electrones y un electrodo que recibe los electrones. Bueno, ese es de la... de los triodos, de los... de los diodos. Tiene dos... consta de dos electrodos. También son llamados tubos, lámparas, válvulas. Lámpara, ya que emiten una luz. Y eso no más, ingeniero, escrito. Está bien. Está bien, señor. Otro último compañero. A ver. La señorita Casey Jacqueline. Casey, ¿ha escrito algo? Por favor, Casey, adelante. Sí, ingeniero. ¿Todo o solo de lo último? ¿Lo último, especialmente? Bueno, de lo último, que lo que más se usa actualmente son los transistores, que están en base a la tecnología de los semiconductores, al igual que los circuitos integrados. Estos semiconductores podrían ser, de ejemplo, el germano y el silicio, que son los más importantes. Y están desde... en su uso desde 1945. Y gracias a esta tecnología, que son estructuras muy pequeñas, que procesan información en muy alta frecuencia, podemos disfrutar de la tecnología actual. Eso sería, ingeniero. Muy bien. Está bien. Muy bien, señores. Perfecto. Escuchen ahora. Ahora, entonces, a partir más o menos de mil... Hasta... Desde el más o menos, desde 1880 hasta el 1945, la electrónica estaba representada por las válvulas. Ellas eran las que rectificaban, amplificaban, cortaban, demodulaban, etcétera. El transistor trabaja en tres zonas. Zona activa, etcétera, etcétera. Amplifica, acopla, etcétera, etcétera. No es una clase esta de electrónica. Cuando lleven electrónica a uno, ahí van a ver qué hace, qué funciones hace el transistor. Pero el transistor, a partir de más o menos de 1945, que fue inventado, ¿por qué? Porque ya se empezó a desarrollar la tecnología de los semiconductores. Entonces, a partir más o menos de 1945, nace con el transistor todo lo que son los semiconductores. Todos los componentes en base al germanio, silicio y otros semiconductores. Entonces, esa es una nueva etapa. Poco a poco desaparecen las válvulas. Ahora estamos hoy, estamos en 2022 y casi ya no hay válvulas. Nadie tiene una computadora con válvulas. Nadie tiene un receptor de radio FM, AM con válvulas. ¿Qué ha pasado? Han sido sustituidas por los dispositivos semiconductores. Eso hay que escribir. Eso hay que escribirlo, señores. Entonces, escríbanlo. Bueno, ahora entonces estamos en la etapa que va del 1945 hacia adelante, que es el estudio de los semiconductores. La siguiente clase voy a continuar hablando de los semiconductores. Nace con el nacimiento del transistor, inventado por tres científicos norteamericanos que ganaron el premio Nobel de Física. Los tres ganaron el premio Nobel de Física. Entren al internet, busquen y vean sus nombres. Más o menos en 1945, 46, 47, por ahí, patentan su invento en Estados Unidos. Ahí es donde trabajaban en los laboratorios Bell, estos tres científicos norteamericanos. Entonces, desde ahí empieza a haber el transistor. Los semiconductores. Ahora hay hartos tipos de componentes semiconductores que ustedes todos vamos a analizarlos durante el desarrollo de esta materia. Eso es, señores, hay que escribir eso. Son las dos de la tarde, con 30 minutos. Ya no corresponde que sigamos conectados. Señores, que les vaya bien. Leer semiconductores. Ya voy a poner yo al sistema la práctica número dos. Seguramente va a seguir siendo sobre válvulas. Voy a preguntar algunas cosas más sobre válvulas. Va a ser la práctica número tres. Ya han hecho los dos conceptos básicos de válvulas. ¿No? A ver, la práctica número... A ver, le tiene 406. Sí, di la práctica número dos hasta el jueves 24. Era hasta hoy. Ya esta tarde voy a ir preparando la práctica número tres. Otras cositas sobre las válvulas. Muy bien, señores, que les vaya bien. Muchas gracias por escucharme. ¿Hasta cuándo nos volveremos a ver, a escuchar? Dios mediante el próximo miércoles. Este lunes es feriado. Gracias, señores, que les vaya bien. Buenas tardes. Ingeniero, yo tenía...